Hola amigas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una rica limonada Y pues, para eso necesitamos 3 cosas, 4 cosas, ¿ok? Estoy muy contento porque mi primer tutorial es cómo hacer una limonada, pues estoy contento Primerito, primerito agarramos un limón Un limoncito, ya pues Imaginemos que yo tenga amigos, ya, pero un limoncito Luego de eso, tienes que tener un cuchillo, pero un cuchillo bonito Este cuchillo debe tener para que, para que corte, puede, para que corte Luego debes tener agua, agua mojada o agua líquida Porque si tienes el agua seca, no, no, no te va a ayudar ni nada, así que depende de ti, ¿ya? Y pues, y pues estoy contento, de verdad, estoy contento También debes tener azúcar, sí, azúcares Estás salado Y pues vamos a preparar, ahora sí, vamos a A preparar, pues, pues también ustedes a ver este video, pues, para que vean cómo yo preparo limonada Primero me voy a meter un pasito, ¿ok? Miren Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a hacerle el limonado, ¿ok? Primero agarramos el cuchillo Pero bueno, o sea, si tú te vas a tomar tu sola limonada O sea, si tú solo vas a tomar limonada Eh, haz un vasito Un vasito cualquiera, ¿no? Con tal que, que sea vaso, pues, para que puedas servir todo esto, ¿ya? Eh, luego de eso, eh O el limón El limón que tú escogiste, lo cortamos ¡Ah, me corté! Esperen Voy a, voy a traer mi Una curita, me he cortado, esperen Listo, ya traje mi curita Eh, bueno, yo utilizo esto de mi curita Es que me está saliendo mucha sangre Así que, tenemos que poner la curita Para que, para que no salga más sangre, pues Ahí está Y también trajito para amarrarlo Listo Ya está, ya Ahora sí, sí, vamos Tengan cuidado, eh Tengan cuidado Ahora sí Listo, ya está Muy bien Lo cortamos Yope Luego de eso Ah, 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 ah Esperen, amigos, me olvidé de esto Ahí les muestro Eso Esto es para exprimir papas Así que con esto Tenemos que aplastar limón Ok, esto Ya como les dije Agarramos el pasito, ya Y con fuerza Tenemos que esto Presionar Sí Listo Mi vela es un poquito aplastado El segundo Está fuerte, está fuerte Está muy fuerte, está muy fuerte Y seguimos, y seguimos Nadie nos para, nadie nos para Ya Luego de eso Que inventemelo tome Voy a sacar un limón Así no era, así no era Esperen Ahora sí, ahora sí No deben tomarse el limón Solo, esperen Si ese es el limonada Si no solamente se llama limo Y falta nada Que sería el agua Y eso Así que ahora sí Tengan cuidado Por fin, por fin Listo Ahora sí aplastamos otra vez Hacemos la misma fuerza Que hace ratito Ok Muy bien muchachos Muy bien, muy bien Seguimos así Todos Seguimos todos Ahora sí Ahora sí Ahora Echamos el agua El líquido O sea H2O ¿Qué significa H2O? Limonada Listo Muy bien chicos Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora tenemos que agarrar Una cucharita Para echar el limón El azúcar Así que Miren Bien Muy bien Sí Ahora movemos Viento naranja El puro está en tus manos Viento naranja Ya, ya Ponte Ay se cayó todo No Se cayó todo Maltá mover Maltá mover Se sigue cayendo Y listo Muchachos Preparé mi limonada Sí Ahora un bailísimo Le bailesiste por eso Tomando limonada Tomando limonada Se mamó Y chicos Espero que les haya gustado Si fue así Dale like Suscríbete Y comparte Con este video Con los que no saben Hacer limonada Sí Chau muchachos Cuídense Comenta que otro tutorial Quieres que yo haga Chau ¿Cómo se apaga esto? A ver Ah, aquí está Chau muchachos